Muchas personas mayores de la capital parecen tenerlo claro con respecto a la huelga general. La entienden, la apoyan y consideran que es necesario para hacerle frente a los recortes que está sufriendo la población. Porque yo veo que el país va muy mal, yo tengo dos hijos, gracias a Dios están trabajando los dos, son profesores, pero le han quitado la paga de Navidad, la paga del verano, recortes y todas esas cosas, y eso no puede ser. Y es que uno de los temas que más llama la atención y por el que se muestran más solidarios es con el de los desahucios, que desgraciadamente se ha cobrado la vida de personas en el país en las últimas semanas. A ver si se regala algo de una vez, a ver si el gobierno echa cuenta con algo, los pobres están quedando sin casa la mayoría. Pero no todos parecen estar de acuerdo con una huelga general y consideran que esta medida no beneficia a nadie. Porque me parece que este país ahora mismo lo que necesita, lo último que necesita es un paro en la producción, hazla un domingo. Es mi opinión, pero cada uno que haga lo que quiera. Y aunque son muchas las manifestaciones que recorren el país en los últimos meses debido a los drásticos recortes llevados a cabo por el gobierno central, son muchos los que prefieren no posicionarse ante este tema. Cada uno con sus ideales y las consecuencias privadas de cada uno puede hacer lo que quiera. Este miércoles veremos el seguimiento que la provincia de Huelva registra en esta nueva huelga general.